En Costa Rica el gobierno confirmó que suspende la puesta en marcha del plan para mezclar etanol en la gasolina super que pretendían aplicar a partir de mayo de este año por la controversia que se creó por falta de información sobre la intención de vender gasolina con alcohol y anunciaron un programa de socialización para que los usuarios tengan más información sobre los estudios técnicos de la estrategia que buscaba mitigar las emisiones contaminantes en los vehículos. Ante la situación convulsa y de opinión generalizada acerca de que hace falta conciliar el proyecto de lanzamiento de la mezcla de gasolina con etanol para sustituir la gasolina super hemos decidido posponer el lanzamiento del proyecto e iniciar un programa de socialización con todos los sectores para que la gente tenga mejor información acerca de los estudios técnicos y bibliográficos que hace que ha realizado recope y también para ello recope va a habilitar un programa de voluntariado para que usuarios dueños de vehículos del público no de instituciones del estado sino del público en general tengan acceso al uso del combustible de la mezcla de gasolina con etanol para que lo prueben y lo experimenten y recope va a dar monitoreo a esos vehículos que estén dentro de la prueba.